hey que es la que hay con vete bienvenidos el primer episodio de valquiria vamos a ver cómo nos va esto esto es un juego rpg no se se veía sumamente cabrón el año fue en 1935 dos poderes controlaron el continente en el océano el sol salió sobre la autocratic east european imperial alliance otherwise known as the empire in the west a network of loosely allied democracies formed the atlantic federation powers depended on a precious mineral ragnite for their survival and it's growing scarcity led to the inevitable hostilities began in the east when the empire aggressively crossed their western border the atlantic federation responded and the second european war was on the empire with its vast military superiority struck hard gaining ground in early victories and putting the federation defensive emboldened by their progress and momentum the empire set their sights beyond the borders of the federation in neighboring gallia a peaceful principality along the sea they found their next victim gallia had long maintained its neutrality in the tensions between the two superpowers but the rich stores of ragnite under the gallium soil proved too tempting for the empire it amassed troops along the eastern border and invaded with all the force of an avalanche march 1935 outside the gallium border town of brule uh-huh residents are leaving the town before the invasion headed inland towards the capital i haven't been down this road in years it really hasn't changed very much i haven't been down this road in years it really hasn't changed very much hey there guys beautiful starting early this year you're heading upstream huh how's the water how's the water freeze put your hands in the air slowly slowly haven't seen you around before what's your name um my name's welkin and you are the one with the gun we're with the brule town watch i'm alicia alicia melchiott so i'm wondering what you've been writing in that little book you've got there imperial spies are in the area this book is nothing really i was just sketching the fish and you know yes oh i know and you know there's a war on don't you all right then mr artist we'll talk about fish sketching down at the station and you know and you know uh 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 Esta cabrón Ok, que carajo Ok Yo me imagino que esto no se trata de ver el episodio nada más, ¿verdad que no? Ok, vamos a meter más que ver qué pasa No, vamos a meter más que ver Arnaudas, lagos, y vainas No you're not bad with a pen, are you? I have to say, they're really very good Thank you. So you see I really was just sketching Maybe, or, this could be some kind of secret code And I intend to take my time finding out for sure Great ¿Vuelks? ¿Es eso tú? Isara. Tu timing es perfecto. ¿Qué haces ahora mismo, Welkin? Espera. ¿No vivas en el viejo general? Sí, soy la hija de General Gunther, Isara. ¿Sabes que todos deberían evacuar, ¿verdad? Sí. Estoy consciente de eso. Mi hermano está aquí para ayudarme a ir a la capital, pero eso puede ser difícil. Quiero decir, a menos que seas dispuesto a dejarlo, es decir. Lo siento, pero estaba haciendo mi trabajo, ¿sabes? Víjate con el notificio y pensé que eres un espionista. De nuevo, estoy muy desculpada por eso. Gracias. No te preocupes, puedo ver cómo me pareció un poco desesperado. ¿Vuelks tiene una pasión real para observar la naturaleza? Es por eso que está estudiando en la universidad, ¿verdad? Guilty as charged. A veces me llené de donde estoy, o que alguien puede estar mirando a mí. ¡Gunfire! Todos, guarden los pies. Guilty as against. ¡Gunfire! ¡Vale! 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 Puedes... Puedes manejar una arma, ¿verdad? Sí. Quiero decir que lo hice a través de entrenamiento. Bueno, probablemente son solo un pequeño equipo de scouting. Deberíamos poder sacarlos. Estoy con ti. ¿Van a ponerlo o no van a ponerlo? Déjenme encogotear. Ok, aquí está el plan. Vamos a pasar el puente. Ok. Eliminar todos los enemigos. Bien, 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 bien. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo esta pendeja. Veo tres de ellos. Eso es tres demasiado. Escucha un segundo. Hay algo que debería explicar. Ok. 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 Bien. Te presenta el número de veces. Que la instrucción es... ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí le metí! ¡Le metimos! ¡Le metimos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora cómo cambio de gente! ¡Vamos aquí a buscar otro más! ¡Vamos a ver dónde está el otro! ¡Vamos a ver si nos va a tirar de ahí! ¡Nos va a tirar de ahí el cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Here we go! ¡Now! ¡Suscríbete! Ahora viene la diva. La diva la va a humillar directamente. ¡My turn, ok? Entre más corto sea el área, mejor. Voy a muerte y puedo. ¡Vamos! ¡Mete el peso en la chola! ¡Papapapapa! ¡Papapapa! El peso le dejó caer todo el peso ¡Vamos! Ok Que ahora le toca al enemigo Ahora nos toca a nosotros Le jodió Que me les voy a meter adentro ¡Vamos! Voy a cambiar la cosa Ready to go A este lo voy a meter Creo que por aquí nos queda mejor Vamos a ver Le metimos, le metimos Le vaciamos el rifle encima No veo más de ellos